En el siguiente video voy a hablar de la moneda de 5 pesos Francisco Primo de Verdad y Ramos. Esta que tengo aquí del lado derecho es la moneda que podemos encontrar en cualquier lugar. La podemos encontrar que nos la den hasta en el cambio de la tienda. Pues esta moneda vale lo que tiene acuñado, 5 pesos. Y hasta si la quieres vender en 10 pesos, pues habrá personas que te la van a comprar en 10 pesos. Si está en excelentes condiciones, es decir, no está circulada, que inmediatamente que se acuñó o se guardó, pues hasta 20, 25 pesos. Pero la que está en el lado izquierdo, déjenme alejar un poquito la cámara. La que está del lado izquierdo, esta de aquí, esta es diferente. Ahorita te voy a decir por qué es diferente y por qué esta de aquí vale entre 200 y 300 pesos. Y la puedes encontrar en el cambio también. Es difícil, pero sí está en circulación. Hay personas que no saben y pues la dan en la tienda. No saben que esta moneda ya es coleccionable, que vale entre 200 y 300 pesos, como te digo. ¿Por qué? Pues muy fácil, muy, muy fácil. Recuerden tener siempre sus manos bien limpias para no dejar las huellas digitales en las monedas. La diferencia en estas monedas, pues es muy sencilla. Si puedes notar allí, ahí se ven puntos en el lado derecho. Tiene un punto por aquí, ahí se puede ver el punto, y otro punto por acá. Por eso es que solo vale 5 pesos. Y es una moneda que es fácil que la encuentres en el cambio de la tienda. Pero esta de acá, esta no tiene puntos, como puedes verlo. Esta sin puntos es una variante, no es un error. Simplemente decidieron acuñarlas sin puntos. A ver, espero que enfoque bien esta cámara. A ver, déjenme alejarla un poquito más para que se pueda enfocar bien. A ver ahí. A ver, vamos a ver si ahora sí quiere enfocar. Bueno, más o menos se enfoca. Ahí podemos ver. Francisco Primo de Verdad y Ramos. En el lado de enfrente, que acuérdense que las monedas siempre el lado de enfrente es donde está el escudo de armas. Este es el lado de enfrente. Y cuando te dicen en este rollo de la numismática, el frente de una moneda siempre va a ser el escudo de armas. ¿Sale? Y la parte de atrás, en donde está acuñado el valor. ¿Sale? De estas no se sabe exactamente cuántas hay. Pero pues sí, ya sean, pues se ven varias. Porque a pesar de que sea una moneda que vale entre, como te digo, entre 200 y 300 pesos, te puede salir en el cambio que te la den por allí. Porque pues hay personas que no saben que esta es rara. Se conoce como una rareza. ¿Sale? Ahora mucha gente dice, ay, ¿dónde vendo mis monedas? Pues si tú tienes esta, que no tiene puntos, la quieres vender, pues a veces lo más recomendable es utilizar, por ejemplo, el Marketplace del Facebook. Públicala allí en, pues en unos 200 pesos, 250 y sí va a haber personas que estén interesadas en comprártela. Hay grupos en Facebook, pero la verdad, yo no le tengo mucha confianza a esos grupos de Facebook porque son bien ratas. ¿A qué me refiero que son bien ratas? Porque ahí está lleno allí de personas que saben de numismática y que piensan que se van a hacer ricos vendiendo una moneda. Hay personas allí en grupos de Facebook que nada más están esperando a que, digamos, tú publiques una moneda y preguntes cuánto cuesta. Y, por ejemplo, si tu moneda cuesta 200 pesos, te van a decir, vale 100 pesos. Eso lo hacen de adrede para que se las vendas y ellos revenderla. Por eso lo más recomendable es que busques así videos como el que estoy haciendo yo, como hacen otras personas. Y si quieres vender tus monedas, pues mejor en el Marketplace del Facebook o hasta en Mercado Libre. En Mercado Libre, pues sí se venden allí también las monedas, aunque en muchas ocasiones exageran allí los precios, pero también se vende. ¿Sale? Bueno, entonces ya sabes que esta moneda pues tiene un valor coleccionable. Y si la ves por ahí, guárdala. Y si la tienes y la quieres vender, pues adelante. De 200 a 250 pesos, pues sí te lo van a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!